¡Venga, venga! ¡Eso le cayó! ¡Se tiene que regresar! ¡Para atrás! ¡Oh, bueno! ¡Venga! ¡Ganamos! Lo siento, hija. Te toco a ti en castigo. Yo te acompaño. ¡Venga! ¡Chap! 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 ¡Salud! ¡Salud! Yo te acompaño. Oigan, gracias a todas. Es la mejor despedida de soltera, mami, de verdad. ¡Me la estoy pasando de lujo! Teníamos que celebrar a lo grande. La verdad es que te casas con Felipe, que es un tipazo. ¡Estoy segura! Estoy segura que Felipe va a ser un excelente marido. ¡Obvio! Así que por eso y por lo otro... ¡Salud! ¡Salud otra vez! ¡Porque soy la mamá! ¡Esa ya! ¡Esa ya! ¿De plano? No bueno, ¿eh? Tuve que llevar a tu mamá a su recámara porque ya estaba medio jarra. Ay, bebé. Estoy tan feliz, Tania. De verdad, amo tanto a Felipe. Que lo extraño mucho. ¿Y por qué no vamos a caerle de sorpresa? No. No, no, no. ¿Cómo crees? Él dijo que iba a estar solo con sus amigos de hombres, ya sabes. Pues con mayor razón. Los hombres se emborrachan muy rápido y estoy segura que a esta hora ya deben estar que no se sostienen. No, pero es que todas, ¿qué hacemos con ellas? Ay, las dejamos con el tequila, ni nos van a extrañar. Ándale, vamos. Sí. Pa, pero es que no nos oigan. No. Vamos a caerle de sorpresa a Felipe. Ay, mamá. Te lo dije. Ahí van Orlando y los amigotes de Felipe como colpales. Oye, pero parece que la despedida ya se acabó. Felipe debe estar en su cuarto. Pero no sabe la sorpresota que le va a caer. No. Oye, ¿segura que no hay problema en que no te vaya a dejar a tu casa? No, amiga, para nada. Ahora mismo pido un auto de la aplicación. Ándale. Va, 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 va. Tranquila, tranquila. Vamos, vamos, vamos. Felipe. Mi amor. Mi amor. Mi... Felipe. Felipe. Celeste, ¿qué están haciendo aquí? No sé. No sé de verdad. Celeste, Celeste. Espérate, Celeste. 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 Regresa, por favor. Celeste. 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 Mira, aquí hay una boda y yo que vengo porque la mía se arruinó. ¡Joven! ¡Joven! Dígame, señorita. Un vodka en las rocas, doble. Claro que sí. Para que la peina que traigo se ve rapidito. Su bebida doble, señorita. ¿Todo bien? Gracias. Con permiso. ¡Suscríbete! Oye tú, otra igual. ¿Me hablas a mí? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Quién? ¿Hondos vestido de mesero? ¿Y qué hacen los meseros? Sirven. No. Lo que pasa es que la boda que está en el salón de aquel lado... ¡Ay, sí! La feliz y divertida boda. No necesito que me lo restriegues en la cara. Tráeme otra igual. Que me lo traigas ya. Ok, tranquila. Joven, dime. ¿De casualidad sabe lo que está tomando de chica de la verdad? Sí, vodka doble. Por favor. Bueno, quiero pedir. Sí. Su bebida, joven. Gracias. De nada. Señorita, aquí viene. ¿Le pasa algo? ¿Todo bien? Me pasa. Me pasa que los hombres son unos malditos canallas. El novio con el que estuve a punto de casarme, me puso a los cuervos con otra. Y me engañó. ¡Ay! Servido, señorita. Que ayer me atiendes, ¿eh? Oye, pero yo no sé cómo te llamas. Soy obaristo. Ay, pues, no solo eres un mesero, te llamas como un mesero y eres buena. Y además, todo apetón, ¿eh? Con lo que se le ofrezco, señorita. Aquí estoy. Para servirle. Ay, salud por eso. Salud por eso. Silvia. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Oye, por Dios, ¿dónde andabas? Mira cómo vienes. ¿Cómo vienes? ¡Vengo contenta! Cuidado. Ahogué. Esa pena maldita que me causó. No, lo que vienes es ahogada tú. Qué bueno que usted sí es su mamá y que la señorita vive aquí. Yo te dije. Cuando vi que ella no estaba en condiciones de venirse sola, le pregunté dónde vivía y la traje aquí. Gracias. Pero no estaba muy seguro de que se acordara bien. Usted sabe por los tragos. Mami. Es un mesero. Evaristo el mesero. Evaristo el mesero. Déjame buscarte una propina, Evaristo mesero. Ya no hay más. Evaristo el mesero. Nos vemos. Ay, ay, Diosito. Gracias, señora. Me tengo que retirar. Con permiso. Que le vaya muy bien. Adiós, amigo. Amigo. ¿Qué onda contigo? Nada, mami. Me estoy a la cabeza por la cruda y Felipe muele y muele con sus llamadas. Ya. Lo voy a poner en silencio. ¿Por qué no le contestas mejor de una vez? Más fácil. No, mami. No quiero irlo. No pienso volver a verlo, hablar con él ni nada. Y te aviso. Voy a romper mi compromiso. Celia, que no puedes echar a perder todo. Yo creo que ustedes los millenials son muy modernos. Seguro hay una explicación. ¿Por qué no dejas que te la dé Felipe? ¿No lo amas? Por supuesto que lo amo. Y eso es lo que más coraje me da. Y ¿sabes qué? Ya no quiero seguir hablando de él. Entre menos hable y más actúe, mejor lo supero. Voy a desayunar, bien rico, voy a ir a la agencia de publicidad y ojalá que me devuelvan mi trabajo. No pensamos que volverías, amiga. Con eso de que te ibas a casar. Pues ya sé, pero esto ya es periódico viejo. Lo que hay en mi futuro es concentrarme en mi trabajo como publicista. Si es que Abel me acepta de nuevo. Por mí no hay problema, Celeste. De hecho, me viene como anillo y el dedo que regreses porque justamente estamos iniciando una campaña para la cual encajas perfecto. En este momento, ahorita mismo, me pongo a trabajar en ella. Por fin. Te voy a enviar tu correo a las solicitudes del cliente para que empieces a crear. Ay, claro que sí. Muchísimas gracias, Abel. Bienvenido, plena. Ven. Ay, carrito, por favor, por favor, tú no me falles, por favor, enciende. Ay, vamos a ver, vamos a ver. No, no, es que no sé ni para qué hice esto. Si ver el interior del carro es igual de incomprensible que ver el interior de un agujero negro. Perdón, no quise asustarte. Lo que pasa es que te vi con problemas con el coche y me acerqué a ayudarte. Nada más. Es que yo a ti te conozco. No sé de dónde, pero creo que te conozco, ¿verdad? Evaristo, soy el mesero que te atendió en el bar del hotel. Sí, Evaristo, él, el mesero. Y por lo que pretende es mecánico también. Pues, es que mi papá era admirador de Héctor Fries. El actor, el que hace la película de Mil Usos. Y pues, quería que yo aprendiera de todo un poco. Ahora sí, vamos a dejar tu máquina como nueva. Gracias. ¡Mamá, ya llegué! No vas a creer lo que me pasó cuando salí del trabajo. Los dejo solos. Celeste, necesito que me escuches. Y lo que yo necesito es mandarte al diablo. No quiero estar con alguien que me falle así. Sí, sí, sí. Lo sé, además no estoy en posición. Pero te juro que no lo pensé. ¿Sabes? Además, era mi despida de soltero. Y esas cosas pasan en las fiestas. Perdón, pero yo estaba en mi despedida y no me acosté con nadie. Pero tú eres mujer. Entiéndelo, Celeste. Lo único que entiendo es que eres un infiel y un machista con el que no quiero nada. Así que, lárgate, por favor. Nos encontramos, como bien dicen, muy cerca de la frontera con Gaza. La emergencia se ha agudizado por el aislamiento que provocó el huracán Otis. Muchas gracias por tomar el tiempo para hablar con nosotros. Nosotros lo agradecemos. Gracias. Ya me voy a trabajar, Mar. Te llegaron unas lindísimas flores. Mira, aquí está la tarjeta. Estoy seguro que estas flores ibas a querer verlas. Te amo, Felipe. Felipe es un buen chavo. Es un gran detalle para reconquistarte. ¿No lo puedes negar? No, sí puedo. Y tú deja de estar de abogada de los infieles. Nos vemos luego. Ay, qué intensa. Sí es un detallazo. ¿Lista? Sí. Y vamos. ¿Segura que no quieres ir a comer? Vamos a ir todos los de la oficina. No, segura, Norma. Ya le habló a mi mamá para que me trajera lunch. Ya no debe tardar. Bueno, ya no hay que insistirle porque sí necesitamos la campaña lista para la reunión de mañana con el cliente, ¿eh? Es por eso me quedo. Bueno, tú te lo pierdes. Y me traen un postre. Sí. Esto. Abrimos aquí. No. No, 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 no. No, no, por favor. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué se fue? ¿Por qué se fue la...? No puede ser. Ay, por favor, por favor, por favor. No hay duda que parezco justo en el momento correcto para ayudarte en tu inconveniente. Tú otra vez. Me vas a decir que también le sabes a lo eléctrico. ¿Dónde están los medidores? No me gusta presumir, me gusta demostrar. Ah, ¿sí? Sí. Mira nada más. Hija, traje tu lunch. Hola. Hola. Gracias, mami, pero después, ¿cómo? Ahorita vamos a ver si Evaristo y Milusos puede hacer que regrese la luz. ¿Sabes dónde queda el suministro eléctrico? ¿El qué? La caja de los fusibles. Sí, eh, creo que la entrada. Ven, por aquí. Vente, mami. Es que se fue... Sí, ¿no? Ajá. Es todo. Listo. Listo. ¿Listo? ¿Se hizo la luz? Muchísimas gracias, Evaristo. Acabas de salvarme el pellejo. Es que tengo un buen de cosas que hacer. Tengo que acabar la campaña importantísima para un cliente que, según mi jefe, es muy exigente. ¿Y por qué no me cuentas? No, ¿para qué? No te quiero aburrir con cosas que ni vas a entender. Sí, pues sí. Que voy a andar entendiendo, ¿verdad? Cuidado. Oye, no mentiras cuando dijiste que este parque estaba tan bonito. No me explico cómo no lo conocía. Pues, esta ciudad es muy grande y hasta que hay un que no conozca lo que no está por su rumbo. Sí. Gracias por invitarme este día de campo. Todo está increíble. Hasta los sandwiches te quedaron sabrosos. Los hice de huevo duro con palmita. Ya sé que me has dicho que eres como un milusos, pero... No sé, es... Es muy raro que sepas hacer... Tantas cosas. Perdón, no quise sacarte de balanza. No, no, no pasa nada. ¿Me pasas otro sándwich? Sí. Ya deja de darle vueltas, hija. Fue solo un beso, por Dios. Pero es que me sacó mucho de onda. No, no porque me molestara, sino al contrario, porque... porque me gustó. Es que me sacó mucho de la repartición. Y yo, me salgo de losARI. Amén. Amén. Amén.